Nosotros podemos cometer errores, pero nosotros no podemos sacralizar el error. Así se expresó el arzobispo de Lima al hablar de aquellas autoridades que no reconocen errores. Sin mencionar nombres, Carlos Castillo dijo que la situación es grave. La irresponsabilidad que hay para no reconocer errores en muchas personas y pensar que solo lo que ellos quieren, buscan caprichosamente, eso es la solución de todo. Eso es muy grave, especialmente en las altas autoridades de nuestro país. Durante el pronunciamiento de la homilía, Castillo Matasoglio también llamó a la atención por los desastres ambientales a causa de derrame de petróleo que suceden en nuestro país. Señaló que en la selva lo sufren las comunidades indígenas. En la selva las comunidades indígenas sufren todos los días este problema y es mucho más grande que el que hemos vivido últimamente en Ventanilla. Dios nos está llamando desde el sufrimiento de los demás. En la misa celebrada en la Catedral de Lima, el arzobispo saludó a los distritos del RIMAC y de la Victoria por sus 102 años de fundación. El arzobispo saludó a los distritos del RIMAC y de la Catedral de Lima, el arzobispo saludó a los distritos del RIMAC.